y ya llenamos y ya nos vamos sin puentes verdad ahí está ya no le eches más y estos bolonones verdad que son manzanas o qué manzana de washington ahí está otra de quitarse de grandotota y está otra grande se quedó y luego libra no salió y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.